Que bueno chavos, bienvenidos a lo que es mi curso de Solidworks, esto te va a ayudar a prepararte para la certificación de asociado a lo profesional Aparte, este video como ya lo mencioné y como seguramente viste antes de llegar aquí, si no pues te lo comento, es completamente gratis El único detallito es que pues me interesa que te suscribas al canal, que le des like a los videos y todo esto Igual pues bueno, que me sigas en redes sociales también me ayuda, pero principalmente lo que es el canal de YouTube Porque aunque es gratis para ti, pues si te fijas por, pues tanto por el estudio como por la calidad de imagen, la calidad de grabación y muchas otras cosas Pues esto pues cuesta, y pues yo lo que quiero es que pues al menos YouTube se ponga la del Puebla, pues con la cantidad de reproducciones Por eso me interesa que se viralice, o sea, al final yo quiero que esto se pague solo Entonces bueno, échame la mano con esto y pues mientras vamos empezando con lo que es el curso Entonces, este curso es de preparación para la certificación, tanto asociado como profesional La idea es que pues tú como estudiante, pues puedes llegar a tener lo que es tu propia certificación que puedas resaltar en el mercado laboral Y pues también que puedas aprender como hacer las cosas de la forma más rápida y eficiente posible En total hay 17 certificaciones al día de hoy en Solidworks Entonces estas certificaciones, pues son 5 a nivel básico, son 10 a nivel avanzado y son 2 de nivel experto Entonces aquí te las dejo, no voy a profundizar mucho esto, pues ya lo cubro en algunos otros de mis videos Igual checalos por allá, pero bueno, son 17 certificaciones en total que pues aquí más o menos las puedes ver El proyecto consiste en este bracito que es pues un juguete chino al final Y pues la intención con este proyectito pues es primero pues ver piezas que normalmente Cuando tú ves cualquier otro curso, pues son piezas que nada que ver, o sea que ok, ya hace la pieza y bueno Y eso como para qué sirve, o sea y eso para qué, o sea que función tiene Y pues como que ok, sabes hacer la pieza pero pues, o sea como que no te ayuda a pensar pues Para qué sirve la pieza y cómo te conviene hacerla, o sea nomás se sale y se acabó Entonces con este proyecto pues la intención es pues tener una idea de cómo conviene estar trabajando las piezas Con esto ya lo vamos a ir aterrizando a lo que es el croquisado, selección de operaciones Cosas importantes que no te enseñan muchas veces en otros cursos es cómo te conviene nombrar los archivos Cómo te conviene guardarlos, cómo te conviene relacionarlos entre sí, cómo te conviene hacer el ensamble Hay muchas cosas que normalmente no te enseñan en los cursos Porque también normalmente mucha gente no lo sabe, o sea mientras no les haya tocado la experiencia De trabajar en alguna empresa, de estar compartiendo archivos con otros, con otras personas y demás Pues muchas veces pues los instructores no tienen esa experiencia de saber cómo conviene hacer las cosas Entonces pues bueno yo ya con los años que tengo en esto pues te sé decir mejor Cómo puedes hacer solo los, bueno no solo hacer los archivos sino guardarlos Entonces bueno es nombrar los archivos, cómo se va haciendo la asociación, la creación de ensamble, relación de posición Movimiento entre componentes, modificar las piezas para hacer cambios en el diseño A partir de esto pues saber cómo conviene reparar los errores Reemplazar componentes y generación de planos de fabricación o dibujos Entonces esto es lo que abarca lo que es este curso Ahorita vamos a empezar con la primera lección que es de introducción al programa Entonces a grandes rasgos Solidworks se divide, bueno no se divide A grandes rasgos Solidworks tiene algunos conceptos que son esenciales Que estos normalmente nadie te los enseña a menos que lleves un entrenamiento formal A menos que estés llevando lo que es pues este entrenamiento Que bueno pues aquí tengo el manual pero como quiera pues no es como que algo que O sea no me voy a estar pirateando el manual, estoy generando mi propio contenido Hay algunos conceptos que son básicos que debes de aprender Que es que Solidworks por ejemplo pues es un programa basado en operaciones Que bueno esto si es parte del manual pero los ejercicios no, son parecidos pero no los mismos Solidworks está basado en operaciones, es un programa paramétrico Estamos trabajando con modelos sólidos, es un sistema asociativo Y todo es para mantener una adecuada intención de diseño Entonces esto lo voy a ir mostrando pero pues ya en lo que es la ventana de Solidworks Un Oraj knows el manual de SIS Y todo es para mantener la vista de la nueva